What's up guys, por aquí a Dexys, bienvenidos a iTunes Reviews En este programa voy a estar hablando de lo mejor y lo peor de esta primera mitad del año 2023 ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Por qué no vamos a hacer dos videos diferentes? Bueno, sencillamente quiero que el tiempo me rinda un poquito más y pienso que para ustedes va a ser más interesante Así que en lugar de hacer un Top 10 Best y un Top 10 Worst, vamos a hacer 5 y 5 Así que Top 5 mejor, Top 5 peor y los vamos a intercalar Así que gente, estén pendientes, vamos a jugar un poquito con el tiempo aquí en las categorías Voy a decir la 5 peor, la 5 mejor, la 4 peor, la 4 mejor Y así en adelante hasta que llegamos a la posición número 1 Así que gente, en este programa voy a estar hablando un buen ratito aquí con ustedes Pero quiero que mientras me vayan escuchando, vayan compartiendo en los comentarios Cuáles son sus películas favoritas y las peores que de este año 2023 So, para mí, la película número 5 peor de este año es una película de Netflix Y van a ver que Netflix tiene una que otra aparición en esta lista Netflix este año verdaderamente ha botado la bola en películas worst Pero no me quiero adelantar Así que en la posición número 5 tenemos We Have a Ghost Dirigida por Christopher Landon y protagonizada por Anthony Mackie y David Harbour Esta película está en Netflix como para eso de febrero por ahí Pero yo vine a verla como para mayo, abril, si mal no me equivoco La premisa de esta película es que Anthony Mackie y su familia se mudan a esta casa La cual está siendo como que atormentada por el espíritu del personaje David Harbour Que es una persona que vivió ahí hace muchos años atrás Entonces un hijo de Anthony Mackie lo descubre Entonces la película te presenta una historia tipo E.T. Donde, ok, conocimos el fantasma, vamos a ver lo que hacemos Entonces la familia como que trata de sacar provecho a la situación del fantasma Llevan como que talk show interviews y todo Y de la nada llegan agentes del gobierno Son las películas bien parecidas a E.T. Ahora, porque esta es la posición, ¿verdad? Número 5 de las peores Bueno, simplemente la película se ve bien Los actores dentro de todo hicieron su trabajo Y la película sí le quiero dar el punto que Al final tiene un momento bastante emotivo Un momento que por lo menos me hizo sentir algo Pero por la mayoría de la película La película la encontré lenta La sentí una película muy monótona No pasaba nada Los chistes no conectaban Incluso, como comenté, la historia se parece tanto y tanto a E.T. Que mientras yo estaba viendo esa película Yo estaba loco por volver a ver E.T. Para descubrir qué fue lo que funcionó allí Y por qué no lo hicieron acá Ahora, esto me sorprende porque Christopher Landon Es la mejor conocida por las películas de Happy Death De un director bien creativo Un director que siempre tiene como un ojo diferente Y en esta película como que le bajó a todos sus trucos Le bajó incluso el mismo elemento de horror por el cual es conocido Y trató de presentar un drama familiar Que si le habrá funcionado Pienso que no Pienso que le hacía falta insertarle un poquito más de humor O que por lo menos la película simplemente no fuera tan monótona Porque fue una película que yo la vi por la tarde Y me estaba dando sueño Y tuve que pausarla Y después venir por la noche a terminarla Así que la posición número 5 arrancando con las peores del año We have a ghost Y ahora vamos a la número 5 de las mejores de este año Así que la posición número 5 de las mejores películas que he visto este año Tenemos Air Dirigida por Ben Affleck y ahora mismo está disponible en Amazon Prime Video Esta sigue siendo uno de los mejores dramas de este año Uno de los mejores dramas deportivos Una de las mejores películas hechas Punto, ¿sabes? La película está muy bien firmada Muy bien actuada Y sobre todo una película altamente entretenida No tienes que ser fan de baloncesto Para disfrutarte esta gran película Y en la posición número 4 de las peores películas de este año Tenemos una de las películas que vi a principio de año Fue de las primeras diseñas que hice Plane La película protagonizada por Gerard Butler y Mike Coulter Todo se toma demasiado tiempo en entrar en acción La película tiene una monotonía constante Entonces Gerard Butler prácticamente tú lo puedes cambiar con cualquier otro actor Y ponerlo ahí Él no le trae nada nuevo a la película Irónicamente si la ves en un avión quizás no te va a molestar Si la ves en televisión un día pues te va a entretener Pero por lo menos para mí no es una película que ya he dicho Wow, que brutal este thriller Porque aún cuando tratan de quitarle mucho los efectos especiales Hacer una buena película, ¿sabes? De thriller, de suspenso de situación El suspenso nunca me lo compré Las actuaciones estuvieron ok Los efectos visuales están bastante malos Así que dentro de todo una película que quisiera volver a ver Que he vuelto a ver Y es una película que para mí honestamente se me hace difícil de comentar Pero si ya la vieron Pues hey, si les gustó, fine Así que nada, número 4, Plane En la posición número 4 de las mejores películas del año Está una película que la primera vez que la vi me pareció ok Me pareció mediocre incluso Me pareció bien average Sin embargo es una película que se me quedó en la mente Y la he revisitado unas cuantas veces Y he venido a apreciarla e incluso amarla un poquito más Estoy hablando de Dungeons & Dragons Honor Among Thieves Que la tengo por aquí Imagínate, terminé comprándome el Steelbook y todo Es una película con unos personajes muy agradables Tú quieres pasar Son personajes que tú quieres que salgan bien las cosas Aunque ellos sigan metiendo la pata en cada momento posible En términos de película de aventura Está muy bien realizada El mundo, aunque sí me mantengo con mi crítica De que me acuerda demasiados mundos Funciona para lo que es En ese sentido la película está chévere Si están buscando una buena película de acción familiar Con un buen mensaje Chequénsela Ahora mismo la película está disponible Creo que está para esquiar O si se la quieren comprar Créanme que vale la pena El disco 4K se ve espectacular Yo creo que tenemos el disco este año Y verdaderamente una gran aventura En la posición número 3 de las peores películas del año Netflix vuelve a la carga Con una película Que no me llamó la atención el trailer No me llamó la atención la premisa Pero terminé viéndola Porque había escuchado que era buena Y la persona que me dijo que era buena Yo creo que no estaba viendo lo mismo que yo Por lo menos la vio con un lente diferente Y es Chupa La película del Chupacabras Que Netflix sacó como para abrir Y man, o sea, es una película del Chupacabras De por sí eso suena como una premisa súper interesante Un poquito de horror Un poquito de comedia Y la película Al igual que We Have a Ghost Es otra película que toma el modelo DT Y trata de aplicarlo Lo cual, hey, tiene una buena película Pero ciertamente ya hemos visto Y ya hemos visto esta historia contada Y en mejor manera Y en este caso con Chupa Simplemente para hacer una película de fantasía De cuento de hadas ¿Verdad? Una película que supone que es un bedtime story Pues sí logró el cometido Porque yo me dormí como dos o tres veces Viendo esta película Una película demasiado lenta Los muchachos, los nenes Tratan de hacer lo mejor que pueden Vamos para 100 niños El Chupacabra sí se ve bonito Pero cuando tú me dices que Netflix Va a ser una película de Chupacabras Yo no estoy pensando que voy a ver IT Yo estoy pensando que voy a ver Un monstruo de estos Comiéndose cabras Y una película de horror Yo no quiero ver una película tipo IT Ahora, me dieron una película tipo IT Y juzgándolo como una película tipo IT Simplemente es mediocre Es aburrida Es monótona Pero esa es mi opinión Si a ustedes les gustó O sea, respeto Yo por lo menos me quedé dormido Y es otra película que la comencé de día Y la terminé de noche En la posición número 3 de las mejores películas del año Tenemos la mejor película de acción del año Esta película salió en marzo Y hasta ahora nada le ha ganado Y para mí va a ser un poquito difícil Que otra película le gane Pero por ahí viene Tom Cruise Y puede ser que me demuestre lo contrario De que estoy hablando De John Wick Chapter 4 Y honestamente gente Hablando más de la película Esta es una excelente película de acción Me molesta mucho El que el estudio quiera hacer una quinta película Yo entiendo que la gente a nosotros nos encanta el personaje de John Wick Pero como terminó esta película Honestamente no es para seguir una quinta película Por lo menos seguirla de la manera que ellos quieren seguirla Pero como es esa cuarta película Está repleta de momentos espectaculares Y es una película que aunque dura casi 3 horas Nunca se siente lenta Todas escenas contribuyen a algo La creatividad de los Stones está espectaculares Y yo espero y estoy orando Para que este año por fin los Oscars se despierten Y podamos reconocer el trabajo de todos los stuntmen Y stuntwomen, stunt coordinators De estas películas que son los verdaderos héroes Este es el espectáculo de acción Que marcó pauta de lo que tenía que ser Una película de acción en el 2023 Verdaderamente es una gran película Una excelente producción Y gente, si no la han visto ¿Qué están esperando? En la posición número 2 De las peores películas del año Volvemos a Amazon Prime Video En el mes de mayo Cuando estrenaron On a Wing and a Prayer Protagonizada por Dennis Quaid Y narra la historia de Dennis Quaid Y su familia, ¿verdad? Basado en hechos periódicos Donde esta familia estaba de viaje En este como que jet privado Y de la nada El piloto de este avión O le da un paro cardíaco Se muere No recuerdo exactamente lo que es Se que le da algo No puede pilotear Entonces el padre de la familia Interpretado por Dennis Quaid Se ve obligado a pilotear este avión Para tratar de ver si puede salvar a su familia Suena como una premisa interesante, ¿verdad? Suena como un buen thriller, ¿verdad? Un buen thriller así, old school, sencillito, 90 minutos Pues sí, la película dura aproximadamente Sus 90 minutos Pero no es un buen thriller Porque la película no tiene tensión La película hace todo lo posible Para recordarte que estás viendo una película En todo momento Porque en todo momento tú estás presente Estás consciente que ellos están en un set Y en ese sentido Tú nunca sientes tensión en la película Y para ahora aún Esta película sale de la cabina Es decir, ustedes pensarían, ¿verdad? Que estoy diciendo Ah, pues la familia está en el avión Estamos siguiendo a la familia Y escuchamos como que gente De la torre de control y eso Ayudándolos Pero nunca los vemos Esta película constantemente Está cortando a personajes Fuera Ah, fulana está acá Fulana está acá Esta nena bien raro Me está por ahí Y el sacar El salir tanto de esa cabina Les restó tanta atención A esta película Porque no logras tener un sentido De peligro Historia 101 Como tú quieres Esta película Que se vende como un thriller Una película de suspenso dramático Si nunca estoy en el momento Con los personajes Y los momentos que estoy Se ven falsos Incluso el mensaje Que quiere llevar la película Una película De fe cristiana Y le aplaudo El pensamiento De que podían llevar Este mensaje De manera diferente Pero Aún así Si el mensaje Que estás llevando Puede ser bueno Pero la manera Que lo estás llevando Es mediocre Es aburrida Una película de thriller Que no tiene tensión En ningún momento Pues pasa cosas como estas Que yo me molesto Y me frustro Porque es una oportunidad Perdida Es una oportunidad De tú poder hacer algo Bien diferente Dentro de este género Por incluso Una película buena De suspenso Una familia En un avión Un papá Que no es piloto Que tiene que ir Entonces Y salvar a su familia ¿Sabes? Eso suena como La peor pesadilla De cualquier persona Que se monta en un vehículo Es en un carro En un bote O en un avión Y habían tantas posibilidades Y no la aprovecharon En la posición Número 2 De las mejores películas Del año Tenemos una película Que estrenó aquí En Puerto Rico Recientemente No la he hecho reseña Porque es una película Que por lo menos A mí me tocó En una nota Bastante personal Y gente Hay muchas películas Que yo he visto Y yo no necesariamente Reseño todas las películas Que yo he visto No es porque pienso Que las películas No sean dignas de reseñar Sino que A veces pienso que Hey, esta película Me gustó Me afectó a mí personalmente Déjame guardarme esta Pero por los visitos De este video La quiero compartir con ustedes Porque pienso que es una película Que ustedes deberían soltar Todo lo que están haciendo A menos que estén cocinando O guiando Y llegarle a su cine Fine Arts Más cercano Aquí en Puerto Rico Past Lives La primera película De la directora Y guionista Celine Song Wow Qué espectacular Está Esta Película Esta película Nos narra la historia De estos dos amigos Este muchacho Y esta muchacha Eran como que nos visitó En Corea Pero de repente La muchacha y su familia Pues emigran a Estados Unidos Ellos pierden contacto Y después Varios años después Una vez que ella ya tiene Su familia Y su vida establecida Vuelve en contacto Con el que era Su childhood sweetheart Y la película juega Con la noción De los What if What if Si estoy muy feliz En mi vida Pero con esta persona Que fue mi novio De la infancia Mi amor de la infancia Me podía ir mejor What if Si nunca hubiese salido De Corea Que hubiese pasado Eso pero en mi vida What if Si tuviese tomado Decisiones diferentes Donde estuviera ahora Esta película Es una exploración De las relaciones Interpersonales Más importante En nuestra vida Ya sea en contextos románticos O contextos Con nuestros familiares Es una exploración De la identidad Como yo me siento En este paso ¿Verdad? La persona La protagonista Una mujer coreana Está en Estados Unidos Entonces cuando se ve Y se encuentra Tal vez con su childhood sweetheart Y ella misma dice Él es tan coreano Yo no me siento coreana Ya yo no me reconozco Es una exploración De diferentes temáticas En una película Que dura aproximadamente Una hora y cuarenta y pico Pero mano Que espectacular Está esta película Las actuaciones Todo el mundo Actúa espectacular La frase más cercana Que puedo usar Para describir esta película Es un abrazo Esto es Como si el director Te estuviera abrazando Y te está diciendo Tranquilo Todo va a estar bien Es como Es como Paddington 2 Una película Que te pone tan warm Adentro Sabes que tú dices Como que Es una película Como Minari Que tú estás Después de un día El peor día de tu vida Tú las ponen Y tú te sientes Lleno de vida Quieres salir al mundo Otra vez Es una de esas películas Es una de esas películas No es un feel good movie Necesariamente Porque el final De esta película Mírenme que es devastador Yo he soltado lágrimas En esa sala de cine Como hace tiempo Yo no lloraba En una película Pero no fueron Lágrimas manipuladas Todas las lágrimas Fueron genuinas Por la exploración genuina Que hace esta directora Sobre todo Estas temáticas No está en la posición Número uno Porque la que tengo En la posición Número uno Aunque no lloré tanto Si siento que Otra vez son personas Que funcionó Por otros motivos Pero gente Si no la han visto Vayan a verla al cine O comprenla en digital Yo por lo menos Sé que voy a estar pendiente De la pronto salga Porque es una gran producción Así que hemos llegado A la peor película De esta primera mitad Del 2023 Hay muchas películas Que han salido este año Hay muchas películas Que me han decepcionado Muchas películas Que me han frustrado Muchas películas Que me han hecho sentir Que fue una pérdida de tiempo Pero ninguna Como esta Netflix Te llevaste tres premios En la categoría De peor película del año Porque una película Que tira hasta principio de año No la he podido sacar En mi mente La mala que fue La nada Que le saqué A la experiencia You People Protagonizada por Eddie Murphy Y Jonah Hill ¿Y de qué trata Esta película Que tanto me drenó? Tenemos a Jonah Hill Un hombre blanco Judío Que se quiere casar Con la hija De Eddie Murphy Que es un hombre Negro O sea Un afroamericano Y inserten aquí Todos los chistes Raciales De tensión De diferentes culturas De hace cinco años atrás Que lo estamos tirando ahora Como si fuera algo relevante Esta película Esta película no trajo Nada nuevo a la mesa Si Tenemos que ser tolerantes Unos con otros Ok Fine ¿Qué más? Si No debemos juzgar Por las apariencias Ok Si Hay que darle oportunidad A las personas Porque en realidad Nos pueden sorprender Ok ¿Y qué más traes? Chistes viejos De hace diez años atrás Situaciones incómodas Donde los mismos actores No se ven bien En el set Porque se nota Que ellos saben El tipo de película En que están Y que no están de acuerdo Es una comedia Que no da risa Es una película romántica Que no te envuelve En el romance Así que fracasa Como película romántica Fracasa como comedia Y overall Fracasa como película Porque yo estaba Loco de que se acabara Es la película Que ya yo quiero Sacarme de mi mente Este año 2023 Porque hasta ahora Ha sido lo peor Que he visto Porque simplemente No me trajo nada No le saqué nada A la experiencia Así que después De esa descarga Intensa En contra de You People Vamos a la mejor Película Por lo menos Mi película favorita De este 2023 Esta primera mitad Y que puede ser Por lo menos Estas dos películas pasadas Past Lives Y esta que voy a comentar ahora Es muy probable Que se queden En mi top 10 del año Vamos a ver Cómo sigue la cosa Sigue la posición Número uno Are you there God It's me Margaret Otra película Que es un abrazo En persona Esta película Es escrita y dirigida Por Kelly Freeman Craig Verdaderamente Sigue siendo Una de las mejores películas Del año Todas las actuaciones Son excelentes El guión está súper bueno Y verdad Que tenga el contraste Entre esto Que para mí es lo mejor Y You People Que yo pienso Que es lo peor You People Trajo un montón de temas Que ya tú sabes Que si racial Que si las chistes De los suegros Y todo Y no trajo nada nuevo Esta película Are you there God To be Margaret Toca el tema De adolescentes En pubertad Tema que últimamente Es bastante Verdad Te parece que está Trending en Hollywood Por Turning Red Y Ruby Gillman Teenage Dragon Y diferentes películas Que quieren explorar Ese tema Pero lo trajo De una perspectiva Tan real Tan honesta Verdaderamente Te presentó La perspectiva De una niña Que está pasando Por esto Y en ese sentido Trae algo diferente A la mesa Porque como comenté En mi reseña Y lo sigo diciendo Esa película Me hizo considerar Cosas que yo Ni siquiera había considerado Sobre por qué Mis padres Son como son Me hizo hasta Incluso considerar Por qué Mis abuelos Son como son Conmigo Si tú tienes Adolescentes O trabajas Con niños O has trabajado Con niños En alguna vez En tu vida O en algún momento Fuiste niño O eres niño Voy a decirlo Tienes que ver Esta película Está excelente Así de que nada Gente Ahí lo tienen Mis 5 mejores Y 5 peores Películas De esta primera Mitad de año Sé que muchos Ustedes me van a Escribir los comentarios Molestos Que dónde está Spider-Man Que dónde está Guardians Pero hey Esta es mi lista Por eso es que Quiero saber su opinión En los comentarios Compartan Cuáles son Las 5 mejores Y 5 peores Películas Que han visto En esta primera Mitad de año 20, 23 Gente Nuevamente Quiero agradecerle A todos Por su inmenso apoyo Ya gracias a Dios Pasamos los 500 Suscriptores Aquí en YouTube Esto ha sido Una locura Esta primera Mitad de año Trabajamos muchas Buenas películas Muchas buenas Experiencias Si de que nada Simplemente quiero Darles las gracias A ustedes nuevamente Por estar aquí Otra mitad de año Acompañando Mientras hablo de cine Y hablamos todos De cine Y aprendemos juntos Y simplemente Compartimos estos Ratitos juntos En esta vida Tan caótica Que simplemente Podemos sacar Un ratito De que Ah mira Vamos a hablar de cine Un rato Verdaderamente Agradezco Un montón eso Así que Muchas gracias Por su apoyo Muchas gracias Por su sintonía Espero seguir viéndolo En esta segunda mitad De año Y lo que nos resta Hasta donde Dios nos ayude Así de que Nada gente Nos vemos en la próxima Cuídense Bye